Las tormentas ETA y IOTA, 10 familias pernotan todavía en los bajos del puente de Occidente. Esta información nos la da nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas. Gracias, gracias compañeros en los estudios. Así es, como ustedes lo expresan. Ariela, Patricia y Alex Cáceres, televidentes en todo el país. Estamos en los bajos de esta estructura de cemento, el puente, el intercambiador de Occidente. Este puentón que divide las dos entradas y salidas de San Pedro Sula a Occidente y también al sur. O sea, agarrar hacia Tegucigalpa, aquí exactamente debajo de este puente. Puente del intercambiador de la salida de Chamelecón. A seis meses ya prácticamente, seis meses del paso del huracán IOTA-IETA, que dejó daños incalculables en el país. Y a seis meses, compañeros, hay 10 familias todavía, 10 familias que aún todavía pernoctan aquí a la intemperie, a lo que salga, a lo que puedan conseguir diariamente. Miren, el rostro que refleja la señora es más que elocuente, más que evidente de la situación difícil. Doña Rosa, su nombre, ¿verdad? No, este... ¿Su nombre? María Julia Martínez. Doña María, seis meses de estar acá. Sí, doña María Julia Martínez. Seis meses de estar acá, doña María. Aquí estamos. ¿Difícil? Sí, todo. ¿Ustedes eran del barrio Colonia Playita, aquí en el sector de Chamelecón? Chamelecón. ¿Perdieron todo? Lo perdió todo. ¿Por eso no se han ido de aquí? Porque no tienen dónde ir. No, no tienen nada de ir, nada. ¿Ah? Nada tenemos... ¿Cuántos hijos tiene usted, doña María? Hijos. Hijos tengo cinco, seis. ¿Cómo hacen para vivir aquí? ¿Para sobrevivir? Trabajando. ¿Trabajando? Sí. ¿Haciendo qué tipo de trabajo? Deje, jalando leña a vender. Jalando leña para vender, dice doña María. Doña Rosa, doña Rosa también pues... ¿Ha sido difícil, doña Rosa? Estos seis meses, ya prácticamente seis meses van a cumplir de estar acá. Seis meses de estar aquí con esta gestación que nosotros tenemos y gracias a Dios, nosotros de los voluntarios nosotros los han traído, gracias a Dios. ¿Los traen comiditas? Nos traen comiditas vez en cuando y gracias a Dios... Siempre hay gente de buena voluntad. Siempre hay gente de buena voluntad y el gobierno no nos han traído nada. ¿Nada, doña Rosa? Nada, nada y gracias a Dios la gente voluntaria siempre... ¿No hay bolsa solidaria para ustedes? Nada, nada, no hay bolsa solidaria para nosotros. Seis meses de ahorita en mayo van a tener a cumplir de estar acá. Seis meses de estar aquí en este... ¿Me dice doña María que eran de playita? Nosotros somos de playa. ¿Y aquí no hay para dónde irse? No, nosotros somos de playa y somos... ¿Perdieron todo? Todos perdimos, todos, todos se perdió en el río. Son diez familias las que hay aquí, diez familias que están en una situación difícil. Sí, son diez familias de edificios acá y... ¿Ustedes están aquí a la mano de Dios? A la mano de Dios. ¿A los que pueden salir diariamente? A los que pueden salir diariamente aquí nosotros y aquí estamos y gracias a Dios. ¿Tu nombre? Juan Orellana. Juan Orellana, también Juan. ¿Usted es padre de familia aquí? ¿Tiene su familia? Sí, con ella vivo. Ah, ¿usted? Sí. ¿Juan? ¿Usted es hijo de ella o el esposo? No, esposo de ella. ¿Usted es el esposo de ella? ¿Ha sido Juan difícil? ¿No está chambeando usted? ¿No tiene trabajo? No, aquí en este país no hay trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aguantar, miren, la pandemia, además el huracán. Aquí estamos solo en la mano de Dios. A lo que salga, como dice su esposa. A lo que salga. Como dice el dicho, como HCH, el pueblo le ayuda al pueblo. El pueblo le ayuda al pueblo, así es Juan. Vamos a caminar aquí. ¿Viene dónde? ¿Aquí qué hace? ¿Aquí cocina? Ahí tenemos para hacer comidita ahí, miren. Doña Rosa, miren ustedes, compañeros en los estudios. Alex, Ariela, Doña Patricia Castañeda, miren, aquí cocina. Aquí cocino en el fuego yo y ahí hago frijoles y arrocito ahí. Aquí hace arrocito. Sí. Son cuatro, bueno, dos bloques, tres bloques que tiene ahí. Sí, tres bloques tengo ahí. Bueno, es importante, Ernesto, que les hagan las viviendas y que sean reubicadas estas familias allá en el sector norte del territorio hondureño. Ya estaremos haciendo nuevos contactos con usted, Ernesto, y estos recorridos que hacemos.